Cada palabra, cada gesto, cada imagen, como estar presentes en las páginas de nuestra historia, poniéndole matiz a nuestro futuro. ¿Queréis que os siga gobernando? Pues si vosotros no queréis que os mande, entonces yo tampoco quiero mando. 19 de abril de 1810. La razón de seguir siendo libres, hoy más que nunca vive.